Discúlpeme, Presidenta, yo no me había anotado en la lista de avaladores, pero quiero hacer una aclaración sobre el voto. No, se me escucha bien. A ver, espera un momentito. Había tomado la determinación de... Sí, a ver. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Ahora sí. Que decía que cuando inicié esta sesión tenía la determinación de abstenerme en el tratamiento de este proyecto de ley, pero basado en que para mí todos los ciudadanos somos iguales, independientemente del sexo, la religión, la ideología. Pero bueno, escuchando a las senadoras pleopinantes en este sentido y analizando que es cierto que la única verdad es la realidad, como decía Aristóteles en ese momento, que después sabiamente un general copió y de eso famosa en la Argentina. La realidad nos indica que no siempre se reconocen los derechos a todos. Entonces, por eso he tomado la determinación y sobre todo para aclararle a los integrantes de mi interbloque de cambiar mi voto de la abstención por un voto afirmativo en términos generales y salvo por un criterio si hubiera una mejor redacción del artículo 7, también lo acompañaría, pero entiendo que la redacción que tiene habilita no seguramente al espíritu de lo que se busca por este artículo, sino que a otras cosas. Por lo cual, yo adelanto que voy a votar en general por la afirmativa y voy a abstener en el artículo 7. Era para eso nada más, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Naidenoff. Gracias.